A fin en el bajo sexto, y traigan el acordeón, les cantaré estos versos, Póngale mucha atención, para hacer este corrido, le puse dedicación. En Tamazura, Durango, ay que bonito lugar, en donde viví mi infancia, Y me enseña a trabajar, siempre al cien con mis deberes, como lo hace mi carnal. Aprende a ser de palabra, la humildad nunca la pierdo, siempre con la frente en alto, Por si estamos en aprieto, cada quien trae su consigna, y cuenta mucho el respeto. Para el cliente lo que pida, ya saben jalo parejo, Correteo bien la tortilla, y lo hago siempre derecho, Así me enseñó mi padre, igual como lo hizo el viejo. Cosas buenas también malas, es lo que hay hoy en día, Un vaso de humo en bucana, por si es hora de alegría, Libertad, amor, familia, es riqueza de la vida. Si que estoy agradecido, con el que me echó la mano, Cada triunfo, cada logro, yo hoy le hemos atorado, Por si no saben quién es, yo les hablo de mi hermano. Con un apretón de mano, le digo pronto nos vemos, Noéa es puro su nombre, de norte a sur me la llevo, Aquí estamos a la orden, andamos al cien por ciento. Com antvelcino Comencemos